Hola, un saludo muy especial para todos los televidentes que nos acompañan a una emisión más de nuestro programa institucional SENA al aire, un programa hecho con el corazón, en donde les entregamos toda la información de empleo, educación y emprendimiento, grandes oportunidades para todos los colombianos. Yo soy Pilar Navarrete. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola Pili, bien, muchas gracias, ¿cómo estás tú? Y un saludo a todos los televidentes. Les cuento que hoy vamos a hablar de las alianzas que tiene el SENA con diferentes empresas, las cuales se han convertido en grandes aliadas de la entidad porque aportan significativamente en la formación de los colombianos y en la consecución de grandes oportunidades laborales. Así es Valeria, y para abordar este tema de manera más detallada tenemos en estudio dos invitados muy especiales. Conversaremos con Adriana Colmenares Montoya, ella es la directora de promoción y relaciones corporativas del SENA y también con Miguel Ángel Castellanos Rodríguez, es director de Talento Humano del Banco BBVA. Y como cada programa, otros temas de interés para todos ustedes. Cris, tu turno para empezar con buena música el programa de hoy. Creo que sí Pili, hola, hola Vale, qué alegría encontrarnos de nuevo aquí en este programa de SENA Al Aire TV. Y como el programa también va dedicado a la música, a la música de nuestra entidad, los dejamos con algo de lo que tenemos en nuestro audio Gran SENA que podrán encontrar en Spotify. Y como el SENA es emprendimiento, es formación, también es empleo. SENA Al Aire TV SENA Al Aire TV El director general del SENA, Carlos Mario Estrada Molina nos cuenta que el SENA y Grupo Corona firmaron un convenio para capacitar a más de 2.000 personas en habilidades técnicas. Esto con el fin de promover la empleabilidad y desarrollar nuevas capacidades. Veamos. Un espacio para la opinión, la voz del director. Es muy satisfactorio comunicar que hemos firmado un convenio con el Grupo Corona, que hace parte de uno de los conglomerados empresariales más importantes del país, con el fin de generar proyectos que contribuyan al fortalecimiento de la formación profesional integral, la certificación de competencias laborales y la empleabilidad. Esta valiosa iniciativa tendrá una duración de cuatro años y en una primera fase realizaremos la capacitación complementaria en habilidades técnicas para 700 empleados de esa organización y avalaremos los conocimientos empíricos de 360 personas de la cadena productiva. Desde la entidad, les damos una especial bienvenida a los trabajadores de esa destacada multinacional colombiana que harán parte de la etapa inicial. Vamos a trabajar con ellos de manera articulada para impulsar el aprendizaje y promover la empleabilidad y el crecimiento económico y social del país por medio de estrategias como el desarrollo de un modelo de escuela de destrezas, la actualización de ambientes de formación y la transferencia de conocimientos. Vamos a conversar con Adriana Colmenares Montoya, ella es la directora de promoción y relaciones corporativas del SENA, es politóloga y magíster en administración pública, cuenta con más de 20 años de experiencia en temas de educación superior y procesos de internacionalización. Durante su carrera profesional ha trabajado en entidades públicas y privadas como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Gobernación de Antioquia, la Pontificia Universidad Javeriana, Colciencias, el Ministerio de Educación Nacional, entre otras. Gracias, Adriana, bienvenida a Sena Al Aire TV. Siéntate, Adriana, bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá con nosotros, Adriana. Gracias, Pili, por invitarme al programa. Muy importante contarle a los colombianos en este espacio las alianzas que tiene el SENA y los convenios con las empresas, con el sector productivo, como una de las grandes misionalidades de tu dirección, de la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas. Claro que sí, Pili. Lo primero que queremos rescatar es que fuera del portafolio de servicios que nosotros tenemos tradicionales en programas de formación con la Agencia Pública de Empleo y certificaciones de competencias laborales, hemos querido dar un paso más allá y articularnos con las grandes empresas del país para entender qué tipo de formación están buscando, cuáles son las oportunidades reales de nuestros aprendices para conectarlos a la empleabilidad. Y en ese escenario han nacido grandes alianzas con empresas donde han sido muy diferentes. En algunas nos han acompañado en procesos de formación dual, donde diseñamos conjuntamente los currículos. En otros espacios nos han acompañado con modernización de ambientes de formación, donde nos dicen trabajemos conjuntamente en una certificación internacional o en una certificación de industria particular. Entonces acá tenemos una cantidad de escenarios y de posibilidades de cooperación entre las empresas y el SENA con el único objetivo de cada vez que el sector productivo y el sector empresarial sientan que el SENA aporta a la formación que requiere el país y además que nuestros aprendices se conecten con la empleabilidad, con la innovación y con el emprendimiento. Porque el SENA es formación para el trabajo. ¿Cómo ha recibido el sector productivo, las empresas, esta articulación con la formación y con la misionalidad del SENA? Pili, pues te digo que nosotros realmente las empresas han sido demasiado generosas con el SENA porque además cada vez nos plantean proyectos más ambiciosos, más estratégicos. Empezamos con algo pequeño y en algún momento ya estamos haciendo grandes cosas y nos dicen qué más podemos hacer conjuntamente. Yo creo que las empresas no solo han entendido que el SENA es la entidad que puede transformar la vida de los colombianos a nivel territorial, a nivel nacional, sino que además saben que si trabajan articuladamente con el SENA, finalmente estamos formando el talento humano que requieren estas empresas. Si les estamos ahorrando una brecha importante, una vez nuestros aprendices ingresan a estas empresas, pues el tema de recalificación es menor. Entonces, si conjuntamente desarrollamos currículos, modernizamos ambientes y articulamos esfuerzos, pues cada vez nuestros aprendices van a ser más estratégicos para estas empresas y así lo sentimos. Porque si no fuera así, no tendríamos la cantidad de alianzas con empresas nacionales que podemos hoy anunciar y que anunciamos permanentemente. Adriana, cuéntanos cuáles son algunos de los convenios más importantes que se están trabajando este año. Bueno, este año hemos trabajado con Avianca, que saben, tenemos un gran proceso de formación dual. Sin embargo, estamos trabajando en un proyecto de simuladores de aterrizaje donde estamos acompañando a la empresa. Les puedo señalar lo que nos contó el director con la alianza con Corona, que está la escuela de estresas, proyectos de innovación en materiales, certificación de competencias laborales, por ejemplo, también con Renault, estamos trabajando con automóviles de alta tecnología, tanto híbridos como eléctricos, es decir, esta nueva generación de automotores que requiere el país y cómo estamos formando ya en las nuevas tecnologías. Estamos trabajando con varias empresas de energía con el objetivo de formar el capital humano que se requiere en empresas limpias y todo el tema de energía renovable, en toda esa apuesta que tiene el SENA de SENA Sostenible. Y otro tema que ha sido muy bien recibido es una alianza que tenemos con Microsoft, donde tenemos el propósito este año de formar 1,200 aprendices en tres semilleros. Uno, para ecosistemas Microsoft, es decir, firmas que utilizan esa tecnología. Dos, un semillero de data. Y tres, un semillero de ciberseguridad. ¿Cuál es la apuesta? Que nuestros aprendices que están en el último trimestre de su etapa lectiva, están a punto de entrar a su contrato de aprendizaje, que es un proceso de coformación, Microsoft nos ayuda a fortalecer todas sus capacidades técnicas y socioemocionales con certificaciones propias de Microsoft. Y posteriormente, estos aprendices, estamos hablando con las grandes empresas, con los bancos, para que se conecte con el contrato de aprendizaje. Entonces, estamos atacando una necesidad que tienen las empresas, casi todas las empresas nos dicen que en este momento, por el tema de Industria 4.0, requieren gente en ciberseguridad, en data, y queremos especializar muchos de estos aprendices para que realmente las empresas logren conectar esas nuevas necesidades. Entonces, ese es un proyecto maravilloso, que además, aunque lo trabajamos con Microsoft, pues hay muchas empresas que se nos han ido vinculando porque nos están acogiendo esos aprendices. Es piloto y lo que les decimos a todas las empresas es, queremos mejorar. Dígame, ¿cómo nos fue y qué otras competencias, tanto técnicas como socioemocionales? Porque hay un tema fundamental que estamos trabajando con las empresas. Tenemos que mejorar para que realmente usted, después de que ese aprendiz termine el contrato de aprendizaje, usted lo vincule. Ese es nuestro sueño. Que un aprendiz CENA formado por nuestra institución realmente sea valorado por los empresarios y cómo se demuestra que es valorado, pues que al final termine en un proceso de empleabilidad. Es casi como, dígame, ¿cómo quiere que le forme ese talento humano que usted después va a vincular a su empresa? De acuerdo, y ese es el gran reto, porque no podemos tener unos currículos o unos programas que no se están hablando con el sector productivo. Entonces, ahí es ese reto que tenemos, pero no lo podemos hacer sin las empresas. Las empresas son nuestro principal termómetro para decirnos si lo estamos haciendo bien o si no lo estamos haciendo bien. Y finalmente, la empleabilidad, la innovación, la capacidad de innovación de nuestros aprendices y los emprendimientos que puedan tener, dan cuenta si el CENA está entregando a la sociedad aquellos aprendices que necesita este país. Adriana, ¿qué cantidad de proyectos tiene el CENA con diferentes empresas y de todos los sectores? Por lo que me imagino la lista de todos los proyectos que se vienen adelante. Y ya continuamos en un momento contigo con más preguntas, porque vamos a ver una nota que nos envía desde la región al Atlántico. Noticias en CENA al aire. Y seguimos el recorrido por nuestras lindas regiones de Colombia. El CENA y la empresa de energía eléctrica AirE firmaron un convenio que permitirá realizar transferencias tecnológicas, ofrecer formación a población vulnerable y generar oportunidades de empleo para los aprendices de la entidad en el Atlántico y en otras regiones del Caribe colombiano. Cris, en el Caribe tenemos una música espectacular y un sabor colombiano único. Claro, Pili. Y para todos nuestros amigos del Atlántico, un saludo muy especial. Les traemos esta gran noticia con un poco de música. Esa música que inspira a que sigan sus sueños, cumplan sus metas, porque cuando creemos, creamos. En el CENA formamos de manera correcta, le aportamos la legalidad, porque para que Colombia crezca, generamos progreso con equidad. Cuando creemos, creamos. En el CENA somos emprendimiento, confiamos en tu talento. Desde la región al Atlántico les contamos que este convenio impacta, además de la educación y el empleo para los habitantes del Atlántico, Magdalena y La Guajira, también tiene un componente de responsabilidad social empresarial que fortalece los emprendimientos de la población vulnerable. Formación del talento humano y aliados estratégicos, transferencia de conocimiento a los instructores y generación de empleo son algunos de los alcances con la firma del convenio entre Aire y el CENA, que proyecta una de las inversiones más grandes en el sector eléctrico en la región Caribe. Tenemos una gran responsabilidad. Nosotros como Aire no solo vamos a traer progreso con la energía, sino vamos a traer progreso a través del empleo. Esperamos generar más de casi 10 mil empleos en los próximos cinco años, con 2.6 billones de pesos de inversión, que es lo que al final llevará a una mejora en la calidad del servicio. Para nosotros como CENA representa un gran desafío, teniendo en cuenta que a través de este convenio entrenaremos y acompañaremos el reclutamiento de cerca de 5 mil nuevos empleos que se generará en los próximos cinco años. De igual manera, será Aire una de las empresas aliadas del CENA en el proceso de conformación de aprendices. El convenio también contempla la puesta en marcha de laboratorios o ambientes especializados, como el primer patio de simulación para el entrenamiento de redes eléctricas. Convenios como este son los que generan grandes oportunidades a los colombianos. Y continuamos con nuestra invitada. Adriana, cuéntanos a través de qué medio se puede contactar un empresario que quiere realizar un proyecto con la entidad. Mira, desde el 2019 creamos la figura de una unidad de atención integral al empresario y tenemos unos key accounts que básicamente están encargados de atender a las empresas VIP, que más o menos son 1,030 empresas. La idea es que ellos tengan un contacto directo con estos key accounts que no solo le van a ofrecer los servicios del CENA, sino que estamos articulando con estas empresas cuáles son esas grandes necesidades de formación. Las empresas VIP son las que mayor contratación tienen, mayor número de aprendices, mayor número de contratos de aprendizaje y mayores necesidades de formación. Entonces, a través de esta estrategia, nosotros queremos individualizar nuestro relacionamiento empresarial, haciéndolo cada vez más cercano y más pertinente. De igual forma, tenemos en las regiones casi 300 gestores empresariales y MIPIMES, es decir, hay empresas de tamaños medianos y MIPIMES que también tienen necesidades y por eso hemos implementado una figura más cercana. Antiguamente, muchas personas visitaban una misma empresa, entonces lo visitaban desde competencias laborales, lo visitaban desde formación, desde la AP. Nuestro modelo se cambió totalmente y para la empresa debe ser visible quién es esa persona en el CENA que atiende sus inquietudes. ¿Qué nos corresponde a nosotros como área? Articular el resto del equipo, el BAC, y poderle dar un front único a esa empresa con el objetivo de tener un relacionamiento estratégico y pertinente. Adriana, qué interesante todo lo que nos acabas de contar, ese relacionamiento empresarial que tiene el CENA con tantas entidades, con tantas empresas multinacionales que tenemos en el momento. Entonces, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado, por estar aquí en CENA al aire y contarles todo esto a los colombianos. Muchísimas gracias y, bueno, espero me vuelvan a invitar al programa. Por supuesto, está en tu casa, Adriana. Gracias. Gracias. A través del Centro de Materiales y Ensayos del CENA de la regional Distrito Capital, se ha venido trabajando en el fortalecimiento de la formación del talento humano que se requiere en el sector automotriz. Eso ha tenido un gran apoyo de la marca de vehículos Renault. Vamos a ver de qué se trata esta nota. Cris, Distrito Capital, muchos aprendices, y en el tema automotriz, volando. Total, Pili, pues, para estos soñadores, estos jóvenes guerreros del Distrito Capital, esos aprendices que se encuentran en su proceso de aprendizaje, los invitamos a no rendirse, no desfallecer de esta ruta que están emprendiendo y lograr todos sus sueños. Los vamos a dejar con esta canción y los invitamos a que se inscriban al CENA y se hagan partícipes de todas estas propuestas, todos estos beneficios que nos trae el CENA. Hola, bienvenidos. Nos encontramos desde el Centro de Tecnologías y del Transporte, evidenciando un importante convenio entre el CENA y la Renault. Este convenio pretende dotar de tecnología y certificar los ambientes de formación para los aprendices. Este nuevo convenio quiere extender los beneficios hacia otras regionales, que son Cali, Barranquilla, Girón-Santander y Dos Quebradas. Se pretende dotar a los ambientes de formación con los vehículos, equipos de diagnóstico, herramientas y material didáctico de última tecnología y se van a certificar y formar nuevos instructores dentro de la red de conocimiento automotor para que se conviertan en multiplicadores de esta formación hacia los aprendices, que son nuestra razón de ser. Adicionalmente, en este convenio, lo que se pretende es apoyar a la empresa, en este caso a la red de concesionarios Renault, para que ellos se formen en estos ambientes basados en unos estándares de calidad. Ese es el beneficio del convenio, o sea, dotar, actualizar tecnología, certificar instructores y que los aprendices puedan tener la oportunidad de tener esta plataforma como última tecnología para que se vuelvan competitivos y dar respuesta a las necesidades del sector productivo. Y continuando con noticias positivas para los colombianos, los invito a conocer las nuevas ofertas de empleo que pueden encontrar en la APE, nuestra agencia pública de empleo. Arranca nuestra sección de empleo del SENA y para esta semana, a través de la Agencia Pública de Empleo, tiene disponibles más de 30 mil vacantes en todo el país. Algunas de las oportunidades de empleo por región son en Santander hay oportunidades laborales para agentes de Contact Center, técnicos auxiliares en enfermería, nutricionistas, médicos. En Huila se encuentran publicadas ofertas para mamposteros, auxiliares de producción, vendedores de servicios financieros, técnicos en electricidad. En Bichada hay oportunidades laborales para asistentes técnicos de telecomunicaciones, auxiliares de enfermería, técnicos de telecomunicaciones, médicos. Las personas interesadas en acceder a estas ofertas pueden ingresar a ape.sena.edu.co y consultar la cartelera de vacantes para conocer las ofertas disponibles a nivel nacional. Les recomendamos que todos los servicios de intermediación laboral de nuestra Agencia Pública de Empleo del SENA son gratuitos y sin intermediarios. Damos ahora la bienvenida a Miguel Ángel Castellano Rodríguez. Él es administrador de empresas con énfasis en gerencia de riesgo. Tiene un MBA y además una maestría en innovación y emprendimiento. Cuenta con estudios en finanzas, una experiencia de más de 26 años liderando equipos comerciales. Él es el encargado de todo el tema del recurso humano, el talento humano del Banco BBVA. Miguel, es un placer tenerte con nosotros en SENA al aire. Bienvenido, Miguel. Hola, muchas gracias por la invitación. Sigue, siéntate. Bueno, Miguel, conversábamos ahorita con la directora Adriana la importancia y el impacto que ha tenido para el SENA y también para las empresas todas estas alianzas y todos estos convenios. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia desde el BBVA con el SENA. El SENA siempre ha sido un aviado estratégico de nosotros fundamental porque dentro de las prioridades estratégicas del banco es contar con el mejor y el más comprometido de los equipos y siempre hemos encontrado un punto de apoyo en las personas y el talento joven que está llegando a través del SENA en absolutamente todos los campos que hemos desarrollado. Por eso cada vez buscamos nuevas estrategias para poder adquirir las capacidades del futuro que necesitamos. En este momento hay un cambio en absolutamente toda la parte tecnológica y queremos también comenzar a promocionar este tipo de capacidades porque no solamente las necesita el banco, sino que prácticamente el país las necesita para poder generar un proceso de desarrollo. O sea, que la actualización hoy que está haciendo el SENA, a la transformación digital, a estos nuevos programas digitales, pues está a punto con lo que ustedes están necesitando como empresa. Totalmente, y como el país, la empresa necesita desarrollar estas capacidades, necesita crear nuevas formas de hacer, nuevas formas de relacionarnos con los clientes. Hay una generación entera que ya es digital, que es nativa digital y que necesita ese tipo de relacionamiento. Miguel Ángel, ¿qué tipo de acciones de responsabilidad social tiene el banco con el SENA y cómo se están articulando? El banco tradicionalmente se ha preocupado por su impacto en la sociedad. Inclusive nuestro propósito es poner al alcance de todas las oportunidades de la nueva era. Y cuando hablamos de esta nueva era, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de desarrollo de capacidades y necesitamos aliados que nos permitan articularnos porque uno de nuestros valores y comportamientos tiene que ver con el trabajo en el equipo. Y el trabajo en equipo es fundamental y buscamos un aliado que nos permita formar a las personas para que esas profesiones comiencen a fluir dentro de la organización, especialmente en campos donde no están desarrolladas en el país. Y puntualmente estamos buscando personas desarrolladoras de software que nos permitan a nosotros comenzar a acercarnos a través de las aplicaciones a las personas. Y fuera de eso, generamos el compromiso en las personas porque realmente lo que hemos notado es que los apresindices del SENA generan un apego de la compañía bastante grande. Entonces tenemos un equipo comprometido y tenemos el mejor equipo porque fuera de eso el talento del SENA es espectacular. Nos ha encantado trabajar con el SENA toda la vida. Así que simplemente es darle marcha a la generación de capacidades que necesita el banco y lógicamente trabajar de la mano de un aliado tan importante como lo es el SENA. El sector financiero indudablemente ha tenido un salto a la transformación digital y pues de la mano de los aprendices lo han podido lograr. ¿Ustedes vinculan a esos aprendices como nos contaba ahorita la directora Adriana? Sí, claro que sí. Es muy importante tener personas que entiendan muy bien el momento que estamos viviendo. Y el SENA nos aporta ese conocimiento que viene de nativos digitales. Estos muchachos que llegan llegan a unas expectativas grandísimas de crecimiento con un amor hacia lo que están haciendo a lo que están estudiando y nos permite desarrollar muy bien esa coherencia que queremos tener nosotros de desarrollar el país pero a la vez desarrollar nuestro negocio. Por lo tanto, es una alianza perfecta para poderlo hacer. Y la invitación a todos es que miren los programas del SENA, se vinculen a ellos, miren su carrera profesional hacia adelante porque las empresas lo necesitamos. Necesitamos esa visión y esa mezcla de generaciones porque hoy en día las compañías que no son diversas van a desaparecer. Y parte de la diversidad está en las generaciones. Hoy en día más del 50% del banco lo tenemos entre Millenials y Centennials y el SENA es una muy buena fuente de personas que nos pueden aportar en este campo. Total, y ahora que estamos promoviendo el empleo joven de los jóvenes sin experiencia y esto se da en todas las regiones del país, me imagino, porque el banco tiene pues digamos que impacto en todo Colombia, ¿no? Claro que sí, inclusive este programa desarrollado es de software, lo estamos abriendo más afuera de Bogotá que al interior de Bogotá para poder tener también esa diversidad geográfica, para poder aportar también a la región y lo que esperamos es que cada vez podamos tener más grupos de aprendices en estos campos. Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos en este programa y por contarle a las personas que nos están viendo el día de hoy cómo funciona este tema de la alianza que tiene el Banco BBVA con el SENA, cómo se va adelantando el trabajo, los proyectos, todo lo que están haciendo, el tema responsabilidad social, es muy interesante, esperamos tenerte en otro programa más adelante para que nos sigas traiendo información nueva y de pronto nos cuentes un poco más sobre la alianza, cómo se va transformando. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Y el SENA no para de darle oportunidades a todos los colombianos, por eso le doy paso a la agenda de eventos y actividades de la semana. La próxima semana arranca la primera fase de la competencia nacional de WorldSkills Colombia 2021 que se desarrollará en la regional Risaralda con la participación de 179 aprendices de todo el país quienes competirán en 14 habilidades de los sectores TIC, construcción, moda, carpintería y soldadura. El SENA abre 250 mil cupos para estudiar inglés, con un segundo idioma podrás viajar, estudiar y garantizar un futuro prometedor en cualquier profesión. Inscríbete en www.senasofiaplus.edu.co Avanzamos en el desarrollo y ejecución de más acciones sostenibles para el país con la inauguración de un sistema solar fotovoltaico en la Escuela Nacional del Café en Armenia, con 58 paneles solares que apoyarán la reducción de toneladas de gases efecto invernadero. El próximo 30 de agosto se abre la convocatoria para certificar las habilidades y competencias de trabajadores domésticos, donde podrán evidenciar que a pesar de no tener una formación, son idóneos para desarrollar diferentes labores en este sector. Inscríbete, tu experiencia vale. Por hoy finalizamos nuestro programa y esperamos que los televidentes nos acompañen en una próxima transmisión de Cena al Aire. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde nos van a encontrar como Cena Comunica. También vale recordarle a todos nuestros televidentes que nos sigan en el programa Cena al Aire Radio, que pasamos todos los miércoles a las 2 y 30 de la tarde por Radio Nacional de Colombia y también para los cibernautas a través de Instagram Live con la dirección arroba cena comunica. Más información, todas las ofertas y convocatorias en www.cena.edu.co. Cris, como siempre, te dejamos la mejor parte, la despedida. Claro que sí, Pili. Pili, vale, qué gran programa el que tuvimos hoy, pero pues bueno, ya habrá dado otra oportunidad de encontrarnos aquí en Cena al Aire TV, el espacio que es dedicado para todos los colombianos, llegando a todos sus corazones con información de empleo, emprendimiento, información. Como el tema de hoy fue mi Pymes, vámonos con algo de mi Pymes Transforma Vida. Queremos darle un rumbo a tu destino, queremos que tus sueños se hagan realidad, es tiempo de extenderte en nuestra mano, el Cena siempre es su mejor aliado. El mundo está cambiando y te queremos apoyar, es hora de cambiarte a la era digital, subir la productividad, tenemos que evolucionar, ya llegó el momento de cambiar. un programa diferente de la gente y pa' la gente, Cena al Aire referente, para sus oyentes y televidentes. Cena, cena, cena al aire, cena, cena, cena al aire, un espacio para todos, innovación, cultura y arte. Cena al Aire, cena al Aire, un espacio para todos, para hablar de empleo y de emprendimiento, ya, este es el espacio, este es el momento, y creo que es con la educación que mi país avanza. Cena al aire, cena al aire,